Hicimos click inmediatamente en el estudio, creo que hubo muchísima comunicación, fluyó todo el tiempo el trabajo en el estudio, tanto que no pudimos evitarlo y acabamos haciendo dos canciones en menos de tres días. Nunca había trabajado tan rápido en mi vida. Yo creo que era una especie de alud que era imposible de tener. Creo que lo que nos estaba pasando creativamente era espectacular. Y bueno, con Trap estábamos todos como sumergidos debajo del agua en trance absoluto. No solamente tú y yo, yo creo que todos los que estábamos en el estudio entramos en un trance con esa canción. Nunca me había pasado una cosa igual. Yo estoy muy agradecido. Definitivamente estoy muy feliz porque fue una experiencia más allá de lo musical. Yo creo que fue una experiencia muy bonita a nivel personal. A mí tampoco me había pasado nunca tener ese click con otro artista en el estudio. Yo había trabajado con varios artistas ya. Imagino cuántos artistas has trabajado, pero sentir esa energía tan especial que se vivió en el estudio. Fue algo muy bonito. Entonces trabajamos chantaje y como que no fue suficiente. Como que necesitábamos soltar toda esa creatividad que teníamos y allí fue donde apareció esta canción que definitivamente, como dice Shaq, nos sumergió y a mí todavía me tiene loco. Por lo amante que soy del género y por lo que va a pasar con la canción. Es una de las canciones más arriesgadas que he hecho, una de las más atrevidas también. Es muy carnal, es muy cruda y es súper sensual también. Y bueno, y del género, lo puedo explicar más lo más mejor es... Claro, claro. Trap es trap. Trap es trap. Mira, yo creo que nosotros vamos a tomar un riesgo, pero es algo muy especial porque nos queremos poner de una u otra forma la bandera de este género. Yo también por mi parte, porque el trap me parece que es algo que está revolucionando mucho. La canción va a revolucionar, pero el género, el trap como tal, creo que está revolucionando mucho lo que ha pasado con la música urbana en el mundo entero. Y también, pues, hay que darle diez puntos más positivos a Shaq por atreverse, por creer también, porque yo le dije que lo hiciéramos y definitivamente fue una experiencia que nunca pensé que iba a llegar tan lejos y que un género como tal Shaq fuera a ponerle atención o incentivarse a grabar una canción en este ritmo. Como yo, Shaq es una canción muy sensual, pero sobre todo bonita, tiene significado, tiene profundidad. Eso es especial también, que no solamente cantar encima de una pista de rap o de trap, sino que llevar el género a otro nivel y que la gente se dé la oportunidad de ampliar un poquito la mente, que es un género que nació hace muchos años en Estados Unidos y que la gente ha sido un poquito como reservada a escucharlo. Ahora que se hace este crossover y se hace este cambio de idioma, Marcelo, el español, es un género que está dominando la calle totalmente, los clubes, la discoteca, la radio inclusive, y pues nada, ahí está, trap. Yo me esperaba, me esperaba que algo muy grande iba a pasar con ventaja. Yo la verdad que cuando tengo esta certeza en el estudio, pocas veces me equivoco, no quiero sonar arrogante ni nada, porque eso no me pasa todos los días. Hago muchas canciones, he hecho muchas canciones en mi carrera, pero no me pasa siempre que estoy tan convencida que una canción la va a romper. Y con esta canción te lo dije desde el principio, esto va a matar, es un monstruo esta canción. Me acuerdo del primer minuto que escuchamos el coro y me dijiste eso. Sí, pero esta canción además, lo que ha logrado, yo creo que de alguna manera sí sobrepasa las expectativas de cualquiera, porque en esta era de las redes sociales, cualquiera se sorprende. Incluso aquellos que han perdido la capacidad de asombro como yo, un poco, aún me sorprendo porque tantos, tantos, tantos millones de visitas. Y bueno, fue número uno en más de 18 países. Ha sido espectacular, la verdad que ha sido un viaje muy placentero. No, pues imagínate, imagínate yo. Nunca había tenido las oportunidades de ser tantas veces número uno. O sea, de tantos millones de visitas, de tantas cosas que pasó con mi carrera a partir de chantaje. Como que mi carrera fue otra. Y la parte musical fue algo que me impresionó mucho a mí. Desde el primer momento que estuvimos en el estudio, como fluyó la hora de hacer la canción y la certeza que tenía Shaq de que la canción iba a ser muy grande, eso me llenó de motivación, ¿no? Porque fue una tarea que yo, con mi equipo de trabajo, con Shakira, nos propusimos, nos metimos en la cabeza en hacer una canción mundial y eso se convirtió en uno de los himnos y éxitos más grandes de la música latina hasta el momento. Entonces, me siento muy agradecido y muy feliz. Y desde el momento que nos montamos en ese tren, ese tren no se detuvo, no paró. La forma como creamos la canción, creo que ha sido de las experiencias más orgánicas y más fluidas que he tenido en el estudio. Él escribía una parte, yo escribía la otra, volví a él escribía, nos mostrábamos lo que escribíamos, cantábamos inmediatamente lo que escribíamos y sí, y disfrutábamos mutuamente de lo que, bueno, yo de lo que él estaba haciendo y supongo que tú lo estabas haciendo yo, ¿o qué? No, la verdad, a mí no me gustó chantaje. Lo que tú hiciste no hubiera hecho lo diferente, ¿verdad? No, la verdad fue que, fue que impresionante porque es que era lo que yo decía, yo tenía, yo tenía susto, ¿me entiendes? Es una presión. Era una presioncita ahí rica. Es que como yo no le pongo presión a la gente. No, no, ella no sirve para presionar. No, me dicen la presionator, imagínate. Presionator, pero sirvió la presión, lo bueno es que sirvió, ahí está chantaje. No, 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 no. Qué grandioso. No, no hay tiempo para mí, ya. No, sería feo. Usted está muy ocupado. Yo creo, yo creo que, si nosotros nos entramos a hacer tres meses música, saldríamos por ahí con cinco discos seguidos porque pluma. ¿Vamos haciendo un dueto a lo Pimpinela o qué? Gira ya. Ay, me acuerdo de ese momento del estudio. Un momento Pimpinela, hemos tenido un momento Pimpinela. Sí, sí, sí. Pero hemos superado. ¡Gracias!